Hola, hola, que tal mis queridos amigos de Un Punto Ciego Muy pero muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en el que me escuchen Soy Zombillero y el día de hoy, bueno, les tengo una noticia mala Este video, pues, ya lo había grabado, pero lo decidí volver a grabar por ciertas cuestiones Que algunos habrán, otros no, pero bueno, este, entonces Se preguntarán que pasó con los juegos de Fabián Arias, porque ya no están en Play Store No sé si ya se dieron cuenta, pero bueno, si no se han dado cuenta, pues ya no están Porque Google decidió que el contenido de Fabián Arias era muy repetitivo Este, que, pues, como sacaba diferentes títulos, por ejemplo, Diversión Sin Límites en Español Diversión Sin Límites en Inglés, Diversión Sin Límites en Portugués Es decir, que sacaba una APK diferente para cada idioma Pues, Google decidió cerrarle la cuenta de programador a Fabián Arias Entonces, es una muy mala noticia Por ahí, discúlpense, oye, el del pan, no puedo hacer nada Pero bueno, a ver si no me cae el copyright por eso Este, pero bueno, el detalle es Que, pues, no se me hace justo lo que están haciendo con Fabián, lo que está haciendo Google Entonces, yo creo que, pues, como comunidad Hago el llamado a la comunidad, tanto del Punto Ciego como de otros canales de YouTube Con contenido, pues, para ciegos Que nos unamos, pongamos nuestra queja Para que Google le regrese su cuenta a Fabián Y pueda seguir, este, grabando Grabando, digo grabando Haciendo, este, pues Desarrollando aplicaciones, juegos y cosas accesibles Para nosotros Porque la verdad, pues Este Se requiere, ¿no? O sea, y debemos de estar agradecidos Habrá gente que le gusta mucho el contenido de Fabián Habrá gente que no le gusta Pero bueno El detalle es Que, pues, no cualquiera se toma el tiempo De sacar aplicaciones, juegos gratuitos Para nosotros Entonces La situación está así Nosotros, como el canal del Punto Ciego Decimos, aquí estamos Levantamos la mano para ayudar a Fabián Arias Y, así mismo, pues Nos ponemos a las órdenes de Fabián Arias Y bueno ¿Quieren saber cómo ayudar? Bueno, en la descripción Y en el comentario fijado En el primer comentario Les voy a dejar Un enlace a un foro de Google Donde Pues dejo Para que vayan y pongan su queja Del por qué Quitaron los juegos de Fabián Arias Este Espero que Pues que nos unamos con la comunidad Que podamos ayudar A Fabián Y, pues Que pongamos la queja Todos Mientras más seamos mejor Mientras más seamos Hay que apoyarnos Y hay que hacer las cosas De tal manera Que Pues funcione todo este asunto ¿No? Eh, entonces Lamentable noticia Lamentable Muy, muy lamentable Porque si de por si tenemos Muy poco contenido accesible Este Muy pocos juegos De habla hispana Pues Y luego Los poquitos que tenemos Nos los quitan Y pues Que, que podamos hacer ¿No? Entonces Un llamado a la comunidad Ya saben En la descripción del video Luego, luego Lo único que van a ver En la descripción Por este Día Por esta vez No voy a poner nada más De texto Solamente el enlace Para que ustedes Pinchen en el enlace Vayan al foro Pongan su queja Eh, devuelvanle su cuenta Fabian Arias Eh, queremos seguir Teniendo los juegos De Fabian Arias ¿Por qué quitan los juegos De Fabian Arias? Muy buen contenido El de Fabian Arias Y alcemos la voz Como comunidad Que somos Tanto en el punto ciego Como en otros canales De Audiojuegos Videojuegos Accesibles Tecnología en general Así que bueno Eh, un video cortito Un video express Explicando el motivo Y el por qué Ya no están los juegos De Fabian Arias En Playstore No olviden darle like Por favor Suscríbanse al canal Corran la voz Compartan este video Para que se haga viral Para que todos Nos podamos apoyar Y cada quien ponga Su granito de arena Para ayudar a Nuestro desarrollador Nuestro amigo Fabian Arias Entonces Cuídense mucho Dios los bendiga a todos Fuerte abrazo Saludos Ahí para Jesus el bestia Para Fran de Chile También le mandamos un saludo Para Ulises Eh, para Beatty Para Quien más se me olvida Para Adal Este Renatingo también Que anda ahí por el grupo De Whatsapp Este Eh Y bueno Por ahí vamos a Traer contenido nuevo En estos días Así que espérenlo Cuídense mucho Fuerte abrazo Diosito me los bendiga a todos ¡Adiós!